Un atardecer, donde vaya sol, cuando el mar se deja sin su color En la oscuridad, donde nadie va, que no soy nada más Quiero respirar, con el sol, que los sueños sucieron, que entreguen nuestra vida Adorarte, convierta en los ojos, acércate en el beso Y ese atardecer, en la oscuridad, tú serás mío En el atardecer, en el desabril, cuando los papullos se quieran abrir Prender tu cuerpo, con el fuego ardiente Y aunque tus pupilas, ya no puedan verme Como un sueño se va, cuando sientas, que ya estás en ti Y ese atardecer, en la oscuridad, tú serás mío Y ese atardecer, en la oscuridad, tú serás mío Como un sueño, será cuando sientas, que ya estás en ti Y ese atardecer, en la oscuridad, tú serás mío En la oscuridad En la oscuridad